Hola, ¿qué tal estáis? La verdad es que hoy quería hablar de una película que me ha traumatizado enormemente. Se trata de Maligno, dirigida por James Wan, director de Expediente Warren, que Dios mío, esta se la podría haber ahorrado. Sí que es verdad que creo, y de verdad, a mí a veces me encanta una película tonta, divertida, que no te permita pensar, pero que Maligno se pasa a Tres Pueblos. Realmente creo que es la película más estúpida que he visto en toda mi vida. O sea, ya empieza la historia y empieza con un tono serio, que tú dices, bueno, me voy a tomar en serio esta película. Yo la verdad es que siempre suelo ver las películas y leerme la sinopsis. Y claro, ya me he empezado a impactar, yo con, joder, ¿esto qué es? Pero va avanzando la trama y sobre todo, por cierto, creo que el actriz lo hace fatal. O sea, creo que es una interpretación realmente malísima. Pero sí que es verdad que digo, bueno, le voy a dar una oportunidad. ¿Y en qué hora se la di? Porque Maligno, directamente, es la película más tonta, estúpida e insípida que he visto en toda mi vida. Creo que es una película realmente mala, pero a rabiar. Pero sobre todo, o sea, yo entiendo que el cine de terror a veces, pues te puedes reír un poco de lo que pasa, pero no lo hacen a posta. Pero aquí parece que James Wan, pues ha dicho, mira, sujetame el cubata que voy a hacer la mayor subnormalidad del mundo. Y es que bueno, cuando ya empieza la trama del gemelo, mira, de verdad, me parece como que, ¿qué pasa? Luego, otra cosa, ese ser maligno es Dios, o sea, porque mata que vamos, mata que da gusto, o sea, ni Kill Bill mata de esa manera. O sea, creo que es una película que no tiene ni pies ni cabeza. Que yo entiendo que muchas veces para reírte o con tus amigos o incluso fumándote algo interesante, pues a lo mejor la película tiene otro rollo. Pero la verdad es que James Wan, para ser una de las eminencias del terror, creo que te has pasado bastante. Y es que es una cosa que a mí me parece increíble. James Wan es un director que, por supuesto, no creo que sea malo para nada, al contrario, creo que el expediente Warren está muy bien, o Shaw, pero ¿por qué esta película? O sea, realmente, ¿por qué haces esta película? Pero sobre todo, ¿qué se cree James Wan para hacer lo que le da la gana y se piensa que es un genio? O sea, James Wan no tiene asesores que le digan, tío, para, para, que esta película no merece la pena. Y sobre todo esa cosa que tenemos ahora de mitificar ya a la gente enseguida. O sea, realmente a James Wan le falta todavía como cinco o seis películas para considerar, pues, un Dario Llento, un Wes Craven. O sea, realmente, no lo siento, no es un genio del terror. O sea, realmente, además, y para mí personalmente, James Wan muchas veces no me gusta, porque le veo excesivamente preparada las escenas. Tanto es así que me sacan de la película. En definitiva, no sé si os ha gustado Malindo, si la habéis visto, si este no ya hace un tiempo. Yo la he visto y la verdad es que, maldigo el día en que la vi, realmente creo que es una película estúpida. Una película que no tiene ni un tipo de sentido, con unas interpretaciones realmente horribles. Y mira, me la he podido haber ahorrado, la verdad. Y que James Wan no es para tanto. Por cierto, Insidious, que quería decirlo, es un póster gays de segunda. También lo quería decir, porque también es que Insidious es muy buena. No, Insidious es, para mí, una copia mal hecha de póster gays. Que por cierto, de póster gays hablaré pronto, porque la he visto otra vez. Y eso sí que es una buena película de terror.